Hola, si usted dispone de un restaurante o un local de comida, tanto si trabaja con plataformas de pedido a domicilio como si aún no lo está haciendo, este vídeo le dará información que debe conocer. ¿Qué ocurre con los pedidos online? Según un informe de Hostelería de Madrid, el servicio de delivery se ha disparado un 85% durante los seis primeros meses de 2020, siendo que la crisis del COVID-19 ha consolidado definitivamente los pedidos a domicilio mediante aplicaciones móviles y ha cambiado para siempre los hábitos de consumo de la sociedad. Y esta evolución del pedido online se espera que siga creciendo en España hasta el año 2024, siendo que las apps móviles dominarán el mercado de los pedidos a domicilio. En la actualidad se han posicionado cuatro plataformas en el negocio de los pedidos online, que son Just Eat, Globo, Deliveroo y Uber Eats. Estas plataformas han acostumbrado al consumidor a pedir comida a domicilio mediante el uso de aplicaciones móviles. Y si en la actualidad usted no dispone de tecnologías móviles para presentar sus productos a los usuarios, usted está en inferioridad de condiciones y su competencia posiblemente le está quitando clientes. Si bien esta tendencia de pedir online mediante aplicaciones móviles ha contribuido a que aumente el nivel de pedidos a domicilio, y esto es algo bueno para la restauración, también hay una cara oculta que se esconde tras las apps de comida a domicilio. Sus comisiones ahogan y si sales de su monopolio no tienes herramientas para poder ser competitivo en la sociedad actual del consumo online. Muchos restaurantes deciden probar a vender con páginas web, pero se ha demostrado que las páginas web no tienen tanto calado como las aplicaciones móviles. El usuario no quiere teclear ni tener que acordarse de una dirección web, y sigue pidiendo por la app móvil. Ante esta realidad, muchos restaurantes quieren dejar de trabajar con estas plataformas, pero se dan cuenta de que si las dejan, sus clientes pedirán a los restaurantes de su competencia. Pues ahora sus clientes son de estas plataformas. Cada app de reparto a domicilio recoge en sus condiciones distintas cuotas de servicio, pero todas superan normalmente el 30%. Alguna de ellas baja al 15% de comisión a los restaurantes que solo quieren aparecer en la plataforma, pero no necesitan de reparto. En este último caso, básicamente el restaurante está pagando estos importes por atender a sus clientes. Ha entrado en una situación en la que paga una comisión por cada uno de los pedidos de sus clientes, siendo que buena parte de esos clientes ya eran clientes habituales del restaurante. Con este ejemplo, podemos ver cómo la plataforma se ha apropiado de los clientes que ya tenía el restaurante, y ahora le cobra un precio para poder atenderlos. ¿Acaba siendo rentable trabajar con estas plataformas? La opción de estar en estas plataformas solo es rentable si vendes mucho. Si no, sus comisiones te ahogan. Además, existe un pago extra por posicionar restaurantes dentro de estas plataformas. Esto hace que los restaurantes más grandes sean más visibles, y por tanto, hace que sus clientes vean antes a su competencia que a usted. El mercado se tiene que ir ajustando, y el poder que ahora mismo tienen estas plataformas debe ir te diendo ante alternativas mucho más económicas e igual de efectivas, siendo que ahora mismo se ha liberado el sector del reparto a domicilio, y usted puede elegir alternativas más económicas. Applicats es una empresa que se ha especializado en aplicaciones móviles personalizadas para que los restaurantes y los comercios puedan vender online con su propia app móvil sin tener que pagar comisiones. Y ofrece un producto tecnológico de gran fiabilidad con más de 5 años de experiencia. Esto no significa que usted tenga que dejar de trabajar con estas plataformas de comida a domicilio que cobran comisión por cada pedido. Usted puede seguir teniéndolas como plataformas de captación de nuevos clientes y después pasarlos a su propia plataforma de pedidos sin comisiones. Pero, ¿cómo pasar sus clientes de estas plataformas a la suya propia? Si bien usted pueda pensar que esto es algo complicado, en realidad es algo muy sencillo. Con el siguiente método que le explicaremos, los restaurantes consiguen pasarse entre el 60 y el 85% de sus clientes habituales a su propia app móvil de pedidos, consiguiendo un ahorro anual de miles de euros. Veamos cómo conseguirlo. En cada pedido a domicilio de sus clientes, introduzca un flyer de promoción para que se descargue en su app. 1. Establezca un descuento por primer pedido en su app móvil. Por ejemplo, un 15%. Este gancho hará que muchos de sus clientes habituales se descarguen la app y le hagan su primer pedido a través de ella. 2. Active la acumulación de puntos. Con este sistema, cuando su cliente haga su primer pedido por su app, se le otorgarán puntos que podrá canjearlos por comida al llegar a un determinado volumen de compras. Este modelo incita a que un cliente que ya haya acumulado puntos quiera seguir pidiendo por su app móvil, puesto que por otras plataformas no recibe nada a cambio. Este porcentaje de puntos representa un porcentaje muy pequeño del valor del pedido y le resulta muy rentable al restaurante, puesto que en lugar de dar dinero por aumentar su volumen de ventas, está dando mercancía que le cuesta mucho menos. Por ejemplo, si un usuario canjea puntos por una lata de refresco, esa lata que vale 2 euros, en realidad al restaurante le ha costado 40 céntimos. Veamos en cifras el ahorro que le supone esta sencilla operativa. Pongamos el ejemplo que usted está trabajando con su propio reparto y está adherido a la comisión más baja a la que puede optar en estas plataformas, que es el 15% sin reparto y que tiene una venta media de 200 pedidos al mes. Ahora que ya sabe que el 85% de estos pedidos proceden de sus clientes habituales, podemos hacer un sencillo cálculo. Verá que de estos 170 pedidos al mes puede pasarlos a su propia app de pedidos sin comisiones. Siendo que el pedido medio son 25 euros, su facturación aproximada por su propia app móvil de pedidos será de 4.590 euros al mes. Esto le supondrá el ahorro del 15% de las comisiones que le habrían cobrado otras plataformas solo por estar allí y sin ofrecerle reparto, que son 688 euros. Si le sumamos el IVA, este importe se convierte en 832 euros al mes. Es decir, que si factura por su propia app móvil en lugar de por las plataformas de comida online que le cobran comisión, se estará ahorrando 9.984 euros al año. Siendo que si usted factura más de 200 pedidos al mes, este ahorro será mayor. Y además, el dinero le habrá sido ingresado inmediatamente en su cuenta corriente, sin que ningún intermediario lo cobre por usted y le pague semanalmente. Como usted ha podido ver con este sencillo cálculo, disponer de su propia app móvil en su negocio por una mínima inversión es una decisión acertada que le resultará muy rentable y le hará ahorrar mucho dinero. Siendo que si usted no reparte sus pedidos, las comisiones de las plataformas online pueden llegar hasta el 40% del valor del pedido si usted le suma el IVA. Y eso le deja un margen de beneficio casi inexistente. Sepa, si este es su caso, que el mercado del delivery se ha abierto. Y ahora mismo usted dispone de muchas opciones de reparto más económicas e independientes en su zona, a las que puede optar para ahorrar dinero. Tales como Steward, Chargo, Mox, Atajos Delivery y muchos más que puede utilizar junto a su app móvil de pedidos. Applicats le ofrece una aplicación móvil de pedidos para su restaurante sin comisiones y con una cuota fija mensual super económica, para que pueda implantarla en su negocio sin asumir ningún riesgo y para que pueda empezar a facturar por ella desde el primer día. Tenemos una gran cantidad de clientes que ya se han unido a este sistema, en el que grandes y pequeños restaurantes trabajan con su propia app de pedidos sin comisiones y están ahorrando grandes cantidades de dinero al mes. Usted puede probarlo en su negocio y así no tener que pagar comisiones por cada uno de los clientes que ya son suyos. Cambie su sistema de pagar elevadas comisiones por cada pedido a una pequeña cuota mensual y notará el aumento de sus ingresos. Gracias a la evolución de las tecnologías, ahora puede optar a alternativas más económicas como la que le ofrecemos y empezar a facturar por su propia aplicación móvil sin tener que estar atado a un sistema de elevadas comisiones y ver como una gran parte de sus ganancias se las llevan otros. ¡Contacte con nosotros!